Así, así Vamos a bajar, vamos a bajar Alta cruz Venía junto a mí Porque pudiste que era mi Ligar y mi desnío Si no sabías Que era toda la felicidad Si no sabías Que era solo el bolso Porque pudiste que era mi Ligar y mi desnío Porque pudiste que era mi Ligar y mi desnío Si no sabías Que era toda la felicidad Si no sabías Que era solo el bolso A ver Y donde va la gente que se ha tomado Que me levanten la mano La gente que se ha tomado Salud, salud La gente no usa el sol Pero está Ahora se ve Mómate, mómate, mómate Mómate la cadera Mómate la cintura Como ahí salen Sigue 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 Vamos a hacer Vamos Mómate Arriba Chara Vamos Mómate la cadera La quinta de Sara Y no digan los soldados Los soldados con las manos arriba Los soldados con las manos arriba Solteros Solteros Aunque sea Segunda mano Acá Le llevo regalos Porque me abandonas Con esta conreda La soledad Sigue 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 Ahora vivo esta vida con mucha alegría Ahora vivo esta vida con mucha alegría Cuando te besas me olvidaré de ti Sigue tu camino, ya no te quiero más Ahora vivo esta vida con mucha alegría Ahora vivo esta vida con mucha alegría Cuando te besas me olvidaré de ti Sigue tu camino, ya no te quiero más Sigue tu camino, ya no te quiero más Sigue tu camino, sigue tu camino Si te toda la mierda La Splato la pantalla Sigue tu camino, ya no te quiero más Sigue tu camino, ya no te quiero más Eso anda mi amor Sea tu camino, ya no te quiero más Sea tu camino, sea tu camino Sigue tu camino, se 꽃 childo ¡Fuentecino! ¡Fuentecino! ¡Fuentecito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Esa! ¡Ese pasito! ¡Esa! ¡¿Cómo lo bailás?! ¡¿Cómo lo bailás?! ¡Soy un jardín! ¡Esta calentón! Por mi amor 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 Por mi amor